Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lados, especialmente cuando hay espacios como estos en los que nos vamos a relajar y nos vamos a reír. Y es que vamos a continuar disfrutando de los shows de Franco Escamilla, el amo de la comedia mexicana. Me encanta, me encanta. Desde la primera vez que lo vi, dije, wow, me identifico con muchas cosas. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con Cabareteando, que es como esa sección nueva que él hizo en donde le da a las personas que van a su show la oportunidad de participar, interactuar con él, hablar aquí, preguntar. Bueno, me gusta, me gusta. En esta oportunidad va a ser en Guadalajara día 2. Les cuento que hace poco tuve la oportunidad de ir a uno de sus shows. Por ahí hice un videíto en el que coloqué como título Fui al show de Franco Escamilla y un día con Alexa, por si no han ido a ver ese video para que vayan y lo chismoséen que está muy, muy chévere. Obviamente la pasé muy bueno y ahora sí a lo que vinimos. Vamos. Ustedes saben que aquí en la descripción del video les dejo el link original para que se suscriban al canal de Franco, para que dejen su like. Al igual que también dejen su amor por estos lados. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita, compartir y bueno, también recuerden pasarse por mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma manera como Alexa López Col de Colombia, Alexa López Col. Así que ahora sí a lo que vinimos. Vamos a reírnos, a relajarnos. Ustedes acomódense por allá. Yo ya estoy aquí con mi agüita y bueno, a la terapia de risa que se nos viene como siempre. Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Hola. ¿Cómo se llama hermanita? Alejandra. Alejandra. Qué bonito nombre. Gracias. ¿Con quién vienes, Alejandra? Con mi esposo. Con tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Héctor. Héctor. ¿Cuántos años de casados? Diez. Diez. Diez años de casados. Aplausos, por favor. Diez años son un chingo. ¿Dónde se conocieron? En Guzmán. Somos de Ciudad Guzmán y ahí nos conocimos. Ciudad Guzmán. ¿Es aquí cerquita? Perdón la ignorancia. Sí, como una hora. Como una hora, ok. Ok. Y hay que apellidarse Guzmán para vivir ahí, o por favor. Estaría bien chingón, güey, ¿no? O sea, pues estarían ahí varios Guzmanes famosos, pero... Qué miedo, ¿no? ¿De dónde eres? No, no te puedo decir, güey. Oye, Alejandra Guzmán. Chiste chentero. Alejandra. ¿Dónde se conocieron? O sea, sí, en la ciudad de Guzmán, Jalisco, pero... O sea, ¿dónde? En el centro. En el jardín de ahí. En el jardín del centro. Bueno, en el centro. ¿El lugar se llama el jardín? Sí, le dicen, sí. Ah, ok. ¿Y es un bar? ¿Qué es...? No, en la plaza principal. En la plaza principal. ¿Qué estabas haciendo tú ahí, perdóname? Pues paseando. Ok. Y él estaba ahí en la esquina donde se juntaba con sus amigos. Ahí trabajaba. Lo rescaté y dice, ya. Él estaba con sus amigos y tú estabas paseando en la plaza. Sí. Esto pregunta porque en mi pueblo lo hacían, no sé si todavía, no sé si en Guzmán, pero hacen que las mujeres caminan, por decirte, de contrario a las manecillas del reloj y los hombres en el sentido de las manecillas y entonces pues vas como torciendo y te la topas varias veces. ¿Ustedes también hacían eso? ¿En serio? No. No, les falta un chingo de barrio, güey. La mejor manera de conocer gente. No. Y él estaba en una esquina con sus amigos, tú vas caminando, ibas tú sola o ibas con amigas. Con amigas. Y luego, ¿cómo decidiste acercarte a él? Pues, yo no me acerqué. Que se acerque él. Claro. ¿Y qué te dijo cuando se acercó? ¿Hola? Bien, bien. Original. Pues sí, ¿no? Con un hola te conquistó. No. Mi respeto, hermano. O sea, a donde vayas te seguiré, güey. Literal. ¿Sabes cuántas viejas les he dicho hola y se fueron? Te desacercó, te dijo hola, me llamó Héctor. Sí, ¿cómo me llamaba? Ajá. Y tú, Alejandra. Ajá. Y te dijo, no mames, como la cantante. Y tú, Alejandra. A ver, chíngate eternamente, bella, bella. ¿Y qué te dijo? Que. No te acuerdas. Fue un momento mágico, por lo visto. Si te estoy incomodando, mejor hablo con Héctor, ¿eh? No hay broma. Sí. No te apures. Héctor, ¿serías tan amable de tomar mi micrófono? Ya. No dijo que no, Héctor. Héctor, ¿qué le dijiste, güey? Nada. Vamos, platicamos. ¿De qué, cabrón? Estoy preguntando técnicas. Quiero aprender, güey. Quiero aprender a platicar con gente. ¿Qué le dijiste? Fue la primera que me contestó el hola y se chingó. No. ¡Aplauso para Héctor, chica de la madre! Ay, qué tal es esto. Qué difícil es alguna gente para sacar, o sea, para sacarle una conversación. Es una riata. ¿Con quién más estás, Chucho? Ah, no, ya, bueno, ok. Nada más tenemos un micrófono, qué jodidos que somos, güey. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Miriam. ¿Miriam? Sí. ¿De dónde eres, Miriam? De aquí de Guadalajara. Bendito Cristo. Así es. Ok. ¿Con quién vienes hoy? Con mi esposo. ¿Cuántos años he casado? Catorce. Catorce. Fuerte el aplauso, por favor. Para Miriam. Está bien oscuro que se la pelan, dice. Que están tus diez y cuatro más, dijo. Vamos a hablar a otro ejemplo. ¿Ustedes cómo se conocieron, Miriam? ¿Cómo se llama tu esposo, perdóname? Daniel. Daniel. Sí. ¿Y está del lado derecho? Qué bien. Sí, es este. ¿Es este? De izquierdo. Ah, es que yo estoy al revés. Yo sí lo vi del lado correcto. Tienes razón. Daniel. Daniel. ¿Y cómo lo conociste, Seré Curiosa? Teníamos amigos en común. Ok. Y tuvieron una niña. Y a mí me escogió mi amiga de madrina. Ajá. Y a él su amigo de padrino. Ok. Y nos conocimos en el bautizo. Ok. Y ya, pues de ahí me dijo, te llevo a tu casa. Y yo, no, gracias. ¿Y luego, Miriam? Y ya después le pidió al padrino mi teléfono y le estuvo hablando. Eres una diata, Daniel. Eres una diata. Y luego, como te hablaba y ¿qué te decía? Eh, ¿qué onda, madrina? Eh, sí. Ya bautizamos uno, bautizar el otro, ¿no? ¿Qué te decía? No, pues me invitó a salir. ¿A dónde te llevó? A un café. ¿A un café? Sí. Ok. Y luego, luego, la primera vez que salimos me dijo, ¿quieres ser mi novia? ¿Y qué le dijiste? Pues que sí. ¡Esta chica! ¿Esto hace cuántos años ya? Hace... 17. Ok, o sea, se aventaron tres años de novio. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Daniel? Su... Carácter. Ok. Algo parecido al tuyo. ¿Eres pito chico, Daniel? Ay, es de un franco. Fuerte el aplauso para Daniel y Miriam, por favor. Ay, no, qué tal este. Siempre es un gusto saludar colegas. ¿Tienes a alguien, Chucho? ¿Alguien que quiera platicar conmigo? Ah, mira, allá que... Ah, bueno. Hola. Hola. ¿Cómo se llama, amiga? Nancy. Nancy. ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí. ¿Con quién vienes, Nancy? Sola. Sola. ¿Y ella quién es o qué? No sé. ¿Y las sentaron juntas? Sí. ¿No? Es que ella dice que no, tú dices que sí. ¿Vamos de acuerdo, culera? Estoy intentando aprender a hablar con gente y luego me hacen mentiras. ¿En serio no se conocen? No. Las dos vienen solas. Bueno, voy a verme uno contigo, Nancy. Primero que nada, gracias por venir al show, aunque ningún ojete te quiso acompañar. ¿No tienes amigos que les guste mi show? No, de hecho no. Te voy a decir algo. Primero que nada, a ver, esto es muy normal. Ustedes no se dan cuenta porque aquí están. Pero ustedes pertenecen a esa minoría que quiere venir a ver mi show. Porque, y les quiero agradecer porque ya sé quién eres, Nancy. Eres el tipo de amigo que les pone mis videos y los demás dicen, wey, no. Te ofrezco una disculpa si te causé alguna incomodidad con tus amigos, pero gracias por venir. ¿Cuántos años tienes, Nancy? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿A qué te dedicas? Pues a todo, un poco. Ah, chido. Ok, ok, ok. Fútbol, automovilismo, alpinismo. No, ya te digo. Muebles, verduras, eventos infantiles y comedia. Mujeres, berracas, guerreras. Muebles, los vendes o los fabricas? Los fabrico y los vendemos. ¡Guau! ¿Tú haces los muebles? Sí, y los deshacía también en su momento. ¡Hago y deshago! ¿Tú construyes los muebles? Sí. ¿Eso está bien gangsta, wey? Wey. Ok, ok, haces muebles y los vendes. Sí. ¿Verduras? Ajá, vendo frutas y verduras los fines de semana. ¿En dónde? En una tiendita y por mi casa. Ok. ¿Y entre semana construyes y vendes muebles? Ajá. Y fin de semana vendes verduras y frutas. Sí. ¿Y dijiste también? Shows infantiles. Shows infantiles. Ayudo de staff a cargar bocinas, cables y todo eso. ¿A qué horas, wey? Salgo de la frutería a las tres, entonces a las cuatro si hay show, me voy para allá. Y dijiste comedia también. Ajá, los jueves estaba yendo a Open Mic y ayudando a traer nuevos talentos. Ah, ok, ¿tú te subes a contar chistes? Lo intenté. Ok, ¿y no te gustó? Sí, pero se vino la pandemia. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No, no es! No manches, esto se puso fuerte, esto se puso fuerte. ¿Me permiten invitar a mi comadre? Ajá. Vamos a invitarla aquí al escenario que se aviente. No sé, cinco minutos, diez, ¿cuánto traes, wey? ¿Cuánto traes, wey? Pero qué cabrón, wey. ¿Qué se siente? Bola de huevones, hijos de su puta madre. ¡Qué asco me dan todos ustedes! Son basura comparados con ella. Y en toda la razón. Este no mames, fabrico muebles y vendo verduras, hago comedias, shows infantiles y los martes combato el crimen a la chiste. Sí te mamaste. ¿Tu nombre otra vez, perdóname? Nancy Olvera. ¡Nancy! ¡Fuerte el aplauso para Nancy Olvera! ¡Wow! Nancy Olvera, tremenda. Y súper jovencita, repila. ¿O quieres que esté a un ladito? Sí. Mira, yo me pongo acá de público. ¿Te gusta estar sentada o de pie? De pie. ¡Venga, Nancy! Pues bueno, mi nombre es Nancy Olvera. Tengo 24 años y estudié en el Conalep. Como en el SENA en Colombia. Y él ha hecho varios chistes de Conalep. La verdad es que el Conalep, a mí muchos le tiran carrilla. Gente pendeja. Pero yo siempre he dicho que a mí el Conalep me dio muchas cosas porque el Conalep no te da amigos, te da compas. El Conalep no te da miedo, te enseña a provocarlo. A mí el Conalep me dio muchas cosas, me dio valor, me dio muchas herramientas como navajas, como picalleros, sífilis, gonorrea, todo me dio el Conalep a mí. ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonita! Están diciendo esos chistes y yo, ¡ay, tan bonita! Que la verdad nunca supe si era para cuidarnos a nosotros o los que estaban afuera para cuidarlos a nosotros. Pero una vez yo llegué muy tranquila a la escuela y me dijo el policía, señorita, ¿usted trae drogas? Y yo toda una de las nerviosas le dije, ¿cuánto ocupa? Literal. Y me dijo, te me vas ahorita mismo a la dirección. Le dije, no, espéreme, allá ya les vendí, no traigo tantas, güey. O sea, literal. ¡Ay, no! ¡Es muy guerrera! Yo estaría muerta al miedo. Usted me dice. Yo digo, síguele, güey. Aquí donde me veas estoy ganando, güey. Literal. Es verdad. En el Conalep también nos apoyan mucho. La verdad es que tenemos muy buenas becas. Yo llegué para solicitar una y me dijeron, señorita, ¿cuál beca le interesa? Tenemos una beca de alimentos. Dije, esa me interesa. Son dos paquetazos azules, una leche en nido y un cosaco. Dije, bueno, está buena. También me dijeron, tenemos una beca de guardería. Dije, pues mi mamá ya todavía me puede cuidar, pero... Dice, a ver, que vale las 24 horas. Tenemos beca de transporte, lo cual es una carriola y dos andaderas. Porque todas terminan embarazadas. Y yo como que no, pues creo que puedo venir en camión también. Me dijo, ¿cuántos años tiene la criatura? Y yo, pues 24, pendeja. Y me dijo, no, tu bebé. Y le dije, no, yo no tengo bebé. Y me dijo, ay, perdón. Nunca habíamos tenido un caso como este. Y volteo. Gracias. Entonces volteo y veo un calendario así chiquito como en los trabajos de que días sin incidentes, días sin embarazos y se regresó así de uno. Pero bueno, aparte del CONALE, quiero contarles que yo anduve con un viejito. Nice. 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 Y la verdad es que a mí me gustó mucho porque a pesar de la diferencia de mundiales que hay entre nosotros. Diferencia de mundiales. Siempre encontrábamos la manera de hacer cosas juntos. O sea, era de que yo llegaba a su casa y él sacaba mis caguamas y yo le llevaba un six de chur para él. Y luego intentábamos también en música, pues, más o menos adaptarnos. Me lo llevé aquí a la América hace un día. Dije, vamos haciendo algo tranquilos. Y yo veo que a medianoche saco una pastilla y dije, a huevo, ya se va a poner bueno esto, que saco mi tache y me la chingo. Me puse un loquerón ese día y al día siguiente me enteré que se había chingado un obrazolel. Pero pues está chido porque también te pones a perrear con canciones de ellos, así como de... Y que te extraño cada día más. Cada día más. Y la verdad yo tenía las mismas dudas que todos. ¿Cómo es el sexo con un viejito? Porque yo estaba con él por amor. Obvio. El sugar daddy. Y la verdad es que fetiches tan sencillos se vuelven complicados, güey. O sea, yo le decía, güey, un golden shower. O sea, meame, una mierda, güey. Algo sencillo. Y era ponerse en concentración, tener que ponerse en pose y que te miraran en clave amor. Se de... Se dio garra, como decimos nosotros, se dio garra. Ay, no. Yo de, güey, también algo sencillo, jálame de las greñas. Pero luego yo lo quería hacer, agarrarlo y pues no, ya no tiene pelo, ni siquiera hacerle piojito, no, nada. El de tapacaños también funciona. Ay, güey, ya me puse nerviosa. Ya ves, cáete el hocico, ¿entiendes? Sí, sí, literal. La desconcentran, claro. O sea, ya está tratando de pensar. Y la desconcentran. ¡Venga, Nancy, venga, venga! ¡Cierra puerta, Nancy, cierra puerta! Y ya para terminar... También en cuestión del sexo yo creía que esos güeyes ya no cogían. Yo pensé que ya no se les paraba y todo lo contrario. La verdad es que pueden durar un chingo en la cama. Porque con este ritmo... Horas que podemos durar en la cama. Y también yo lo veía todo tierno. Y era como de... También otro fetiche tan sencillo como hacerlo en un lugar público. No se puede. Porque vas en el avión y es como de... Te veo en el baño. Te veo en el baño. Y aunque estés en privado, de todos modos, tú estás muy a gusto y se rompe muy fácil el mood. Porque tú estás... ¡Sí, qué rico! ¡Lo haces delicioso! ¡Te está gustando! Entonces, ser románticos con ellos es complicado. Pero también se avientan un sexo increíble porque puede ser el último día de aquel. Literal, esos güeyes cogen como si fuera su última acogida. Porque literalmente puede que ese día lo sea. Muchas gracias. ¡Fue un aplauso! ¡Ay, no! Es una dura, tremenda. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te mamaste. Muchas gracias. ¡Fue un aplauso para la señora! Yo tengo nervioso. ¡El paquillo de Guadalajara te mamaste! ¡Cabrón! Que te calles el hocico, entiende, cabrón. Ya van tres, güey. No, de verdad, te mamaste, Nancy. ¿Dónde estás? Ahí te fuiste. Ok. Un aplauso más fuerte, por favor, que se ripó, ¿no? No es cualquier cosa. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Sí sabes que ese material ya es mío, ¿verdad? O sea, mientras estemos de acuerdo en eso. ¡Ay, no! Este cabareteando se fue a otro nivel, se fue a otro extremo. Estuvo muy brutal. O sea, ¿ustedes saben las probabilidades de que algo así suceda? Las probabilidades de que justamente la persona que elijan para que diga algo y hable sea justamente ella y que diga, ah, no, sí, yo me dedico a muebles, verduras, shows de niños, ah, y comedia. Muy cierto lo que él dice a todos ustedes, vagos, siéntanse lo peor del mundo frente a una mujer como estas que le hace de todo en la vida. O sea, y no solo eso, sino de verdad uno tener la cabeza fría para aprovechar la oportunidad, porque yo creo que definitivamente la vida se trata justamente de eso, aprovechar las oportunidades, pero sin obviamente tener nada planeado, sin tener la cabeza fría de decir, ah, literalmente le voy a hacer un show de comedia al público de Franco. No, no manches, güey. O sea, muy emocionante. Se los juro que yo ya estaba ahí toda feliz, pero nerviosa al mismo tiempo. Por ella yo, ay, ay, ay. Y es que no es fácil. O sea, si no es fácil como tal pararse enfrente de un público a decir unas palabras, cualquiera que sean, del tema que sea, que por más que tú lo tengas preparado, por más que seas conocedor del tema, no es fácil pararse enfrente de un público. ¿Cómo será en esta ocasión? Pararse enfrente de un público e intentar hacerlo reír y hacer comedia que es muy difícil. La gente cree que es muy fácil, pero ¿ustedes saben lo difícil que es hacer que alguien se ría? No. Hágame en el bendito favor y la sacó adelante con toda la actitud, hizo reír a la gente y aprovechó su oportunidad. A mí me ha encantado. La verdad es que me ha parecido algo impresionante, impresionante. Así que Nancy, obviamente la buscaré ahí en mi Instagram y la seguiré porque wow, tremenda y lo mejor de todo, súper jovencita, ¿eh? O sea, súper jovencita y súper pila, súper recursiva. Guau, definitivamente una mujer de admirar. Así que digo, guau, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Me emocioné! Espero que ustedes también se hayan emocionado al ver este video de cómo terminó esta función tan increíble. Como dice Franco, pues tú dale, que igual yo aquí estoy ganando. O sea, yo aquí estoy produciendo mientras tú estás ahí dando el show ahora y el material es mío. Me ha encantado, me encantan los finales felices como estos. Así que mi gente, espero que ustedes también se hayan reído y hayan disfrutado de este show. A mí me ha encantado. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita, al igual que no se pierdan la oportunidad de darse una pasada por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Como estamos justamente hablando de los guerreros que son los mexicanos y de la comedia mexicana, pues voy a terminar con mi frase favorita que ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.